...de semana, clima espectacular, mucha gente, muchos turistas todavía, y con esto tiene que ver la próxima nota que vamos a presentar, estamos hablando de la Expo Interior, que comienza el día de mañana y se va a extender hasta el día del domingo, inclusive hoy estuvimos en el Ente de Turismo, junto al Ministro del Interior, Miguel Acevedo, y al Presidente del Ente de Turismo, Sebastián Jovelina, quien nos contaba cómo se va a realizar esta exposición, que implica en cuanto a la importancia de la provincia, porque van a poder exponer diferentes emprendedores de muchas comunas y de muchos municipios, pero si querés mejor compartimos lo que nos decía hoy esta mañana. Aquellos que nos estén visitando a la provincia, que vayan este jueves, viernes, sábado y domingo a visitar en las instalaciones del Hipódromo de Tucumán esta séptima Expo Interior de la provincia. Hay espectáculos, todo continuadito desde que comienza hasta que finaliza. Espectáculos folclóricos de otro ritmo también, academias de todo nuestro interior. Hay unos sabores, una comida para disfrutar como solo se come acá en Tucumán y la verdad que quienes no lo sepan, vaya, vean esas empanadas, esos chacinados que tenemos, el queso de cerdo, esos cabritos a la parrilla. Va a ser una fiesta para disfrutar y gozar en familia. Vayan con tiempo, para recorrerla se necesita 3 o 4 horas mínimo, pero van a tener para divertirse grandes, adolescentes, adultos. Está pensado para la familia y además para que conozcamos lo rico que es Tucumán en gente, en idiosincrasia, en cultura, en comida, en sabores. No se pueden perder esta séptima edición de la Expo Interior de Tucumán. Van a gozar, es entrada libre y gratuita, así que pueden ir con tiempo en familia, va a haber sorteos, va a haber premios, también de todo. Tienen todos los condimentos para pasar una tarde, una tarde noche espectacular. No se lo pierdan. La verdad que muy contento como ente de turismo de poder acompañar una iniciativa del Ministro del Interior, Miguel Acevedo, y futuro Vicegobernador de la provincia de Tucumán, ya en su séptima edición, creo que siete años consecutivos, en la cual se muestra toda la idoneidad que tiene el Ministerio del Interior para poder organizar un evento de gran magnitud. Estamos hablando de más de cuatro hectáreas y media del hipódromo, donde están representadas las 93 comunas, los 18 municipios, mostrando su cultura, mostrando la gastronomía, mostrando el trabajo, mostrando el turismo, mostrando todo eso que dinamiza también la economía de la provincia. Así que la verdad que mis felicitaciones a Miguel, a todo el equipo de Miguel, por todo ese esfuerzo. Hoy tenemos instituciones fuertes y personas que han ayudado y mucho para que esto se pueda llegar a cabo, desde Nora Belón y el Instituto de la Vivienda, o Hugo Ledesma, que acá nos acompaña, Hugo, un gran amigo, también futuro legislador, y que obviamente piensa en ese bienestar para todos los tucumanos, y hoy en día nos está apoyando. Tenemos un invitado de honor hoy con Ariel Ciano, director de Aerolíneas Argentinas, en la cual, a través de esta compañía que es de nuestra bandera, hace posible que Tucumán se conecte a distintos lugares de la provincia, a distintos lugares del país, sin tener que pasar por Buenos Aires, y hoy el señor Ciano nos está anunciando un nuevo vuelo que va a arrancar a Mar del Plata ya desde octubre. O sea que cada vez vamos ampliando más la conectividad y las fechas en ese calendario, y bueno, obviamente Aerolíneas Argentinas transporta gran parte de la gente que en esta temporada de invierno, que todavía seguimos en las vacaciones de invierno, de las grandes urbes que aportan ese turismo a la provincia de Tucumán, como es Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, se transportan a través de nuestra reunión de bandera y van a poder ser presentes en esta nueva edición de la Expo Interior, en la cual nos llena de orgullo a todos. ¿Ya hay número de cuántas personas han visitado nuestra provincia? La cerramos con el Observatorio Turístico de la provincia, el número de las estadísticas, este domingo, casualmente con este gran evento de la Expo Interior, que sabemos que va a traccionar también, también, pero lo que vamos cerrando de manera parcial, el número venimos muy bien, este último fin de semana hemos superado el 86% en la capital tucumana, más del 99% en los valles Cachaquíes, 100% en una maicha del Valle, 92% en un cadillal, la verdad que los números son muy buenos, y en esta última semana que todavía el clima acompañó más, saliendo el sol, extendiendo un clima mucho más agradable, ya se ve también mucho más movimiento turístico en la misma calle, y bueno, más allá de esos números fríos que nos pueden llegar a dar las estadísticas, como repito, uno caminando por la calle se ve la cantidad de turismo que tenemos en la provincia. Muy bien, Álvaro, importante lo que decía, esto también abre como una pantalla más en cuanto a mostrar toda la idiosincrasia, como dice el propio Ministro del Interior, de la provincia, mostrar las comunas, los municipios. Exactamente, otra cosa que también nos decía el Ministro del Interior, Miguel Acevedo, es que se preparen aquellos que vayan a visitar esta exposición, porque van a necesitar como mínimo cuatro horas para recorrer todos los stands, y ahí uno se imagina la cantidad que va a haber, hay diferentes horarios, el jueves y viernes va a ser desde las 12 del mediodía hasta las 22 horas, perdón, desde las 2 de la tarde hasta las 22 horas, y el sábado y domingo dos horas más, porque va a arrancar a las 12 del mediodía hasta las 22. Con ventana gratuita, va a haber espectáculos, sorteos, bueno, todo lo que ya nos estaba comentando hace minutos nada más el Ministro del Interior. Claro, muy bien, allí vamos a estar mañana, va a estar allí usted trabajando, mostrando, charlando con la gente, gastronomía, artesanía, música tucumana, porque cada municipio y cada comuna va a llevar a sus artistas, o sea, esto es uno de los eventos más importantes que tiene el gobierno de la provincia de Tucumán, organizado por el Ministerio del Interior. Exactamente, es la séptima edición, estuvo, bueno, por el tema de la pandemia, como sucedió con todas las exposiciones y todas las actividades que tenían que ver con la aglomeración de gente, se suspendió, sí fue algo virtual al año siguiente, pero volvió ya desde el año pasado con todo su esplendor y se espera que este año supere ampliamente las visitas que hubo en el 2022. Y lo importante, Álvaro, que la entrada es libre y gratuita. Importantísimo eso, eso hay que remarcar y aparte que vamos a poder conocer los emprendimientos de toda la provincia, eso es muy importante, conocer lo nuestro. Totalmente, 93 comunas y 18 municipios, presente también en la pantalla de América Tucumán. ¡Gracias!